El conflicto muy serio con la Argentina Muy serio Y un presidente tiene la obligación de plantearse en todos los escenarios posibles que se le puedan presentar ante un determinado problema no esperar a que el problema surja para ver qué hacemos Y yo me planteé en todos los escenarios desde que no pasara nada y al otro día nos levantábamos y nos hubiera solucionado el problema hasta que hubiera un conflicto médico Ustedes dirán que locura, se me locura pero mi irresponsabilidad era plantearme ¿Y por qué me lo planteaban? ¿Tenías argumentos o razones para hacerlo o no? ¿O estaba dramatizado? A mí no me gustaba dramatizar Yo creo que estaba dramatizado ¿Qué pasaba con las demostraciones del ejército argentino? Del otro lado frente a Paysandú que nunca las habían hecho y le hicieron un despliegue ¿Qué hubiera pasado si teníamos un conflicto con Argentina? Yo me reuní con los tres comandantes del jefe y les planteé este cenario Me dijeron podemos hacer una lucha de la risa El comandante del jefe de la fuerza de alguien me dijo Tenemos cinco aviones Conductible para 24 horas Y si saliendo de la nacionamiento le dijo O sea, a veces si la ajustamos No estoy dramatizado ¿Qué es la realidad? Que a veces la gente lo sabe No tiene por qué saberlo Sí tiene por qué saberlo Pero a veces estas cosas no se pueden hablar en ese momento Entonces fui a Estados Unidos al tratar de lograr el intercambio comercial entre estos países Pero también le pedí a la señora canciller Don Isa Raíz Que dijera Si ya lo entendía así Porque ya me había reunido con ella en Santiago de Chile Que Uruguay es un país amigo y socio de Estados Unidos Y que le pidiera al presidente Luis Si era posible que le hiciera Y así fue Y dijeron Uruguay es un país Entre amigo y socio de Estados Unidos Y se aplacaron todos los amigos Se aplacaron En una conversación que tuve con él El presidente de Venezuela en Sáenz Y los doctores van a firmar un tratado De comercio por la verdad Del imperio que no se muere Y no se muere Si es favorable para Uruguay Si Tú no le vendés petróleo O sea ¿Cuánto le vendés petróleo? Un millón de barriles por día ¿Cuánto te representa por año? 38.500 millones de dólares Ah bueno Si vos no le vendés más petróleo Yo le declaro la ley a la persona Le quiero vender carne Le quiero vender gana Le quiero vender pasto Le quiero vender tierra Le quiero vender arena Lo que pueda Porque es trabajo para nuestra gente Los ciudadanos No son ciudadanos Porque voten Cada cinco años Tienen que ser ciudadanos Porque participan Antigamente En la vida política Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo